Con el objetivo de evitar la congestión vehicular que a diario se genera en la zona céntrica y en la avenida 15 de noviembre de la ciudad de Tena, la Alcaldía planifica un área de parqueo de uso público ubicado estratégicamente en un terreno de la municipalidad. Tenemos dos espacios, el uno es frente a los talleres municipales donde se está desarrollando el proyecto del mini terminal, que es un terminal de transferencia netamente para el transporte interprovincial e intraprovincial, y el otro estacionamiento está junto al Marecón, en el antiguo espacio donde funcionaba el METOP, el Ministerio de Obras Públicas. Una vez que se apruebe la ordenanza de funcionamiento de dicho parqueadero, estará prohibido que los vehículos se estacionen en las avenidas Francisco de Orellana, Muyuna y calles aledañas. Estamos empezando por minutos, de cero minutos a cinco minutos no va a tener costo, porque obviamente el ciudadano tiene que buscar el lugar del espacio donde ubicarse. De seis minutos adelante hasta la hora va a costar 25 centavos lo que se está proponiendo. Ya hicimos la exposición hoy, los señores concejales aprobaron en primera instancia y se hará el tratamiento a seguir. Se contará con un total de 118 espacios de estacionamientos y 193 de parqueaderos señalizados. Se tiene previsto implementar un parqueadero, el mismo que está conformado por 193 espacios, los cuales cada uno de los cajones va a ir marcado para el tema de personas con discapacidad, para motocicletas y vehículos de transporte liviano, netamente. Implementar el otro parqueadero, el mismo que está conformado por 118 cajones, es igualmente designado para varios vehículos, en la cual se va a implementar la señalización vertical, en la cual obliga al ciudadano a que utilice estos parqueaderos. Pero no es el tema de poder perjudicar al ciudadano, más bien ordenar el tránsito. Cabe señalar que los parqueaderos atenderán desde las 5 de la mañana hasta las 23 horas, considerando que cuando la demanda así lo requiera, los mismos funcionarán las 24 horas. Michelle Garzón, Noticias al Día.